Un hombre armado que vestía un chaleco antibalas abrió fuego en las calles de Filadelfia el lunes en la noche, aparentemente al azar, matando a cuatro personas e hiriendo a dos niños en lo que sería el último brote de violencia armada en Estados Unidos, esto según lo aseguró la policía. Los tiroteos tuvieron lugar en varias cuadras de la ciudad del vecindario ubicado al sureste de 15-5. Los oficiales que respondieron persiguieron al sospechoso mientras continuaba disparando y fue arrestado en un callejón después de rendirse, pues así lo aseguró la comisionada de la policía Daniel Aulau en una conferencia de prensa. No se supo de inmediato ninguna conexión entre las víctimas y el tirador. El presunto tirador fue identificado como un hombre de 40 años. También se detuvo una segunda persona que pudo haber disparado contra el sospechoso, pero la policía no sabía si había alguna conexión entre las dos personas. El jefe de la policía además destacó que se encontraron docenas de casquillos de bala en un área de ocho cuadras. El tiroteo ocurrió un día después de que estallaran disparos en una fiesta de fin de semana en Baltimore a unos 160 kilómetros al sureste, matando a dos personas e hiriendo a otras 28. Hay que mencionar la violencia en Filadelfia. Este es el asesinato en masa número 29 del país en el 2023, según una base de datos de Associated Press y USA Today, en asociación con la Universidad North Thames, de la más alta registrada en esta época del año. Desde Washington, les informó Sofía Pisani, Voz de América.